escenas de producción así como echándole la competencia divertida a Valdemar o a otras, ocupándome de la escena, de verdad que no me interesa, pero hace muchísimo tiempo. Lo que sí, y les puedo hablar de eso hoy día, así como una propuesta completamente diferente, es la elaboración de un tipo de crítica programática, es decir, de un tipo de descripción, porque en el fondo es descripción prospectiva, pero vinculada a espacios concretos o a la posibilidad de abrir espacios concretos, entonces, por ejemplo, ocuparse de la construcción de escenas locales en los lugares más extremos de Santiago, donde las condiciones para que uno reconozca la existencia de una escena siquiera, no están siquiera cumplidas. Ahí encuentro yo que hay un problema constructivo, entonces escribo para establecer condiciones de posibilidad de eso, nada más. Entonces, tu escritura es una escritura programática, es como si uno escribe un manifiesto de un partido político, porque en el fondo lo que estás postulando ya no es tanto un análisis de obra como un análisis de coyuntura local para que algunas acciones puedan ser realizadas y tú das iniciativas sobre dos o tres acciones posibles. Eso ya es un programa político. Yo diría que eso era lo que me he dedicado particularmente en los últimos ocho meses. Yo subí una serie a la página que se llama Espacios de Arte, Espacios de Arte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los números van cambiando porque ya sobrepasan los 8000 caracteres y cambian. Pero los objetos de cada uno de esos textos tienen que ver en términos estrictos con la posibilidad de apertura o la posibilidad de definir condiciones de escena o, si no hay escena, por lo menos establecer tasas mínimas de institucionalización en lugares donde no hay escena. Punto. Entonces eso, ¿cómo le llamarían a eso? Yo estoy haciendo crítica. Pero claro, es un tipo de crítica programática. ¿Ves? Que postula, yo me estoy jugando a ciertas hipótesis. Pueden resultar, no resultaron. Pero es lo más cercano al programa de acción que he podido intentar. Esos son programas de acción. Porque en el fondo, eso. Y no empiezan a todo. Porque una cosa es escribir, pero antes de eso hay que ir a lugares a ver exposiciones. Y creo que ahí también, no, no estoy hablando de cómo hacer. No, 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 no. Bueno, recorro todo Chile una vez al mes viajo, claro. Sí, y eso, creo que ahí empieza. No sé, por ejemplo, si no hay, si los estudiantes de la Chile no van a exposiciones. Claro, es complicado. Ya, que es evidente que no se genera algo de crítica, ¿no? Y no sé, quizá es verdad. Y eso te permite una, bueno, pero eso yo diría mi programa de escritura. En ese sentido es una ficción, pero una ficción anclada territorialmente. Porque finalmente, de lo que hablo es de Iquique, Valdivia, Coyaique, Punta Arena, Concepción, Santiago, Valparaíso. Entonces, al final, tú dices, tengo una ficción de Chile. Pero eso ya es un programa literario. Es otra lógica. Lo interesante a partir de, este, si no, no, para generar que aquí está, no, 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 si no, 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 no. Sí, no, 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 no.